Te mortifican de ausencia, no sé por qué morenita Te mortifican de ausencia, no sé por qué morenita Me quieres tener cerquita, en la luz de tu presencia Y debes de tener en cuenta, que a los dos nos perjudican Que a los dos nos perjudican Debes de tener en cuenta Debes de tener en cuenta Que a los dos nos perjudican Déjame tanto sufrir, yo lo mismo se aconseja Déjame tanto sufrir, yo lo mismo se aconseja Yo sé bien que me recuerdas, y yo no te olvido a ti Si vas a dudar de mí, la cosa se pone seria La cosa se pone seria Si vas a dudar de mí Si vas a dudar de mí La cosa se pone seria Si vas a dudar de mí ¿Qué es lo que más te doy a ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu casa están pendientes y le temen hasta tu espejo Como los dos nos queremos, nos unimos prontamente Si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo Si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!